¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pero muy buenas tardes, cuánta gente queda aquí en el estudio. ¿Cómo les va, chicos? Un muy buen momento estamos pasando nosotros porque hoy la tenemos a la señora Gladys. ¡La bomba tucumana! ¡Qué recibimiento, Gladys! ¡Qué linda está! ¿Le podemos hacer un primer plano, señor director? Señor, por favor. Ahí está. Un primer plano. Estás monísima, ¿eh? Y estamos también con un mariachi. ¡Así es! ¡Peto de Guadalajara! ¡Peto de Guadalajara, de México! No, de las piedras. No. Claro, de acá. Lo que pasa es que yo... ¿Las piedras acá cerca de Montevideo? Claro, yo soy uruguayo, pero yo tenía una novia uruguaya, mexicana. Y entonces me empecé a gustar ir a los lugares típicos de México. Y me empezó a gustar todo este tema de la cultura mexicana. Como yo toco la guitarra, y dije, voy a hacer un mariachi. A mí hay de afecto del mexicano, ¿eh? Digo, por lo que vos... Tengo que... Ponerme mariachi. Entonces, esa cosa de... ¡Viva México! ¡Soy machote, cuate! Y arriba en México, como hablan todos los mexicanos. ¿No? Claro, usted cantará serenatas, ¿no? A mí me encantaría... Yo tengo serenatas. Me encantaría... Es una confesión que me canta en una serenata, digamos, debajo de mi balcón, alguna noche... Voy a cantar debajo, arriba del balcón, donde usted quiera. Y ha venido, por lo visto, de mi sombrero típico de mariachi... Muy bien, así que va a cantar. ...y de mi guitarra. Y ahora voy a cantar una canción. Va a cantar a capela. ¿Para capela? Sí, cómo no. Bueno. Esta canción dedicada para la señorita Capela. Si Capela se fuera con otro... La seguiría para el día de hoy, para el mar. Si ese... Para el buque de guerra. Si ese entierro en un tren, en militar. ¡Viva México! Peto, ¿y hay alguna canción suya? Le voy a cantar una canción mía, propiamente mía. Hecha por mí. Letra y música. Sí, señor. Cuando tomo mi tequila. Para todos los bases de México, de Uruguay. ¿Y dónde era usted? Tucomán. ¡Sí, tucomán también! ¡Viva la tarde! ¡Viva tucomán! Esta va con toda la pasión mexicana. Y toda la pasión del chamaco. Cuando tomo mi tequila. Ay! Ay! Cuando tomo mi tequila. ¿No? Cuando tomo mi tequila. Ay! ¡Andale, andale, andale! ¡Muy bien, Peto! ¡Vamos a hacer un corte! ¡Voy para la espeleta! ¡Cuando voy para la espeleta! Bueno, vamos a hacer un corte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Viva México! ¡Espeleta! ¡Ven, andale! Y el señor Washington Sarlanga, el mono, que es jefe de la murga de Montevideo, ¿es así? Es la murga, no. Sí, somos de Montevideo, pero es la murga del mono. ¿Cómo te están preparando para el sábado, para el día de la nostalgia? ¿El sábado? Es el día de la nostalgia. Todo Uruguay sale a la calle a divertirse hasta altas horas de la noche, que toman vino, bailan... Sí, no, pero... Claro, lo que pasa es que nosotros no pudimos inscribirnos todavía. ¿Ah, hay que inscribirse? Claro, claro, porque la murga llega una inscripción. Vamos a escuchar algo de tu murga, ¿no? Claro, claro. Bueno, es muy famosa acá la murga, la murga tuya. Sí, sí, nos conocen porque siempre vamos por la calle, siempre improvisando los cantos. Vamos a presentar ahora sí a la murga. Es la murga del mono de Washington Sarlanga, tan conocida y tan querida aquí en el Uruguay. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, por favor. Vamos a bailar, vamos a bailar un poquito. Nosotros lo que tenemos es que vamos improvisando directamente, vamos improvisando con los cánticos, digamos. No tenemos canciones, digamos, ya hechas. A ver, una canción sobre la murga. Sobre la murga. Sobre la murga esta, a ver. Bailamos así vestido, 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 bailamos así vestido. Sobre la murga del mono. Hasta ahí venía bien, claro. Ahora muy zarpado. De Andrea, a ver Andrea. Así, con los bracitos así, con los bracitos así. A mí me gusta el vijito, a mí me gusta el oposto, a mí me gusta el oposto. Y a mí me gusta la aldea, ese lindo flor de ardea, a mí me gusta la cumbia, y me gusta la cumbumana, mucho más me gustaría si me agarra la barra. Son así, son lindos, ¿no? Simpáticos. Debía cantar otra murga, discúlpeme que me meta, no me olvidaba de decirle, también me gusta la cumbia. Me mandan un corte, por favor, vamos a hacer un corte, y ya volvemos, seguimos con la mesa de Andréa, ¿eh? ¿Cómo nos vas a...? ¿Pero cómo me vas a decir eso? Pero para un poco, ¿y qué querés que hagan, nena? Son los que cantamos en la canción. Me avisa, pará, pará. ¿Por qué no te metes las cosas de los...? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le voy a hacer, hermano? ¿Qué pasa en un poco, hermano? ¿Cómo vas a tratar así a la señora, por favor? Pero vamos a ir a un programa uruguayo, vamos a ir, hermana. Mirá, porque esto, la verdad, es que esto, este pedazo de torta es un tema de andar comiendo este pedazo de torta. Pero es que te pasa. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¡Pero es grosero, señor! ¿Cómo no es grosero, querido? Es lo que canto. ¿Para qué mierda me invitan, entonces? Salí, salí, tomatela. ¡Para! ¡No, no! ¡Para! ¡Para! ¡No te metas sola, señora! 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 Yo digo, ¿para qué me metas? ¿Cómo vas a pegar un bifil? ¡Sos loca, vos, nena! ¡Pero vos sos loco! ¿No viste lo que me acaban de decir a mí y a la señora? ¡Qué asco! ¡Me saca el necesito! ¡Pero, por favor! Esperá que nos calmemos, por favor. ¿Estás bien, Gladys? No, pero ¿cómo podés conducir algo así? No puedo creer, esto se ha ido. De cuarta, es un asco. ¡Qué asco! ¡Qué horror! No, yo me pongo... A veces me quiero ir de acá, me tengo calor, me muero. No sé qué es eso. ¿Pero quién invita a estas personas? ¿Quién arma las mesas? ¡Estamos con las señoras! ¡Por favor! ¡Por favor, demostrame que son más que una cara bonita! ¡Opa! ¿Está bien? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué hago acá? ¿Vos sabés que me dije antes de venir a aceptar a hacer este programa? Andrea, Luisa, no aceptes hacer este programa. ¿Sabés que me lo dije una vez, dos veces, tres veces? Es de cuarta. Es de cuarta. ¡Aire! ¡Aire! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Andrea. Andrea, vos sola y estás encargada de esto, yo no sé qué, te deben de invitar, nada más. ¿Qué hable yo? Bueno, acá estamos al aire. No sé, que alguien me ayude, por favor. Nadie, yo tengo que... Bueno, Andrea, hubo un inconveniente, recién en la mesa, pero no, está todo bien. Andrea se siente un poquito nerviosa, pero va a seguir, por supuesto, ¿no, Andrea? ¿No? ¿Qué quieren? Es que no sé, pasen papeles o algo, díganme que siguen, que van, no sé nada. Dios mío, es horrible. Dios mío, que cante. Cante usted, cante usted. El señor no va a cantar acá, el señor de México. ¿Qué es esto, mi amor? De verdad estamos al aire. Bueno, pero ¿qué es esto? Nunca me pasó eso. Andrea, por favor. Nunca te pasó porque es la primera vez que estás en la joda de Marcelo Tinelli para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy con el puta! De verdad, yo esto es una guaycha de mierda. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video